La primera medida aprobada es la propuesta por la Consejería de Empleo de Apoyo a los municipios mineros. Como todos ustedes saben, a raíz de la situación producida con la minería, el Gobierno de Juan Vicente Herrera, en la reunión efectuada con los alcaldes de los municipios mineros, acordó una serie de medidas sociales y laborales de fomento y apoyo a unas cuencas mineras, a unos municipios que lo están pasando mal. Dentro de ellas, había algunas que correspondían a la Consejería de Empleo, que son las que hoy le vamos a presentar, que es, en primer lugar, la aprobación de ese plan de empleo local por un valor de un millón de euros. Estamos hablando de un plan de empleo que lo que va a hacer va a ser cubrir los costes sociales, es decir, tanto los salariales como los de seguridad social, de los trabajadores que realicen obras de interés general y social en estos municipios. La distribución se hará directamente proporcional al número de desempleados que tenga cada uno de los municipios y el total de coste financiable por cada trabajador es de 5.000 euros. Estamos hablando de un plan que se podrá poner en marcha desde el momento en que se apruebe la resolución hasta el 30 de abril del 2016. Y dentro de este plan de contrato de trabajadores para obras de interés social y general en el municipio, lógicamente, pues, los servicios del EZIL se pondrán a su disposición para que se cumplan los principios de concurrencia y publicidad. Por otra parte, y simultáneamente, aunque no es necesario aprobarlo en Consejo de Gobierno, les informo que hoy mismo el Boletín Oficial de Castilla y León aprueba las bases por las que se apoya también a estos municipios mineros para aquellas personas que deseen darse de alta como trabajadores autónomos a partir de este momento. Estamos hablando, en este caso, de 200.000 euros que destina la Consejería de Empleo para subvencionar a estos trabajadores. Los primeros seis meses, 50 euros de subvención y, del mes séptimo al último del año, 100 euros. Teniendo en cuenta que el Gobierno de España hace muy poquito aprobó una serie de medidas de apoyo a los autónomos y estas medidas ya disminuían el coste, lo que supone en la práctica es que cualquier trabajador que se quiera dar de autónomo en este momento, que quiera iniciar su actividad en cualquiera de estos municipios, pagaría durante los seis primeros meses nada, es decir, cero euros, porque 50 los subvenciona al Gobierno de España y 50 la comunidad autónoma. Y, a partir del sexto mes, dado que serían unos 130 euros, lo que hacemos es subvencionarle con CINI y pagarían 30 euros. Son medidas, lógicamente, compatibles y, como les indicamos en su momento, medidas que se van a prolongar a lo largo del tiempo. Son las primeras de ese acuerdo con los alcaldes que se produjo con el presidente de la Junta de Castilla y León y que continuaremos en los próximos meses. Disculpen, te doy la garganta hoy. En segundo lugar, y a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se ha aprobado el decreto que permite garantizar el cumplimiento de las condiciones, tanto agrarias como medioambientales, que tienen que cumplir todos los solicitantes de la PAC. Saben que este es un paso previo al cobro de las ayudas y, por tanto, está condicionado, dado que es una legislación comunitaria, estamos hablando de unificar tanto esos requisitos que marcan las normas europeas, las nacionales, y darle traslado a nuestra comunidad autónoma. Son requisitos medioambientales, de salud pública o de bienestar animal. El órgano que va a ser el responsable de supervisar estos requisitos es la Consejería de Agricultura y Ganadería, pero, como es normal, en los aspectos medioambientales o en los aspectos sanitarios, los diversos sectoriales, es decir, serán en coordinación con las distintas consejerías. Y, por otra parte, teniendo en cuenta que este requisito es obligatorio, sí me gustaría destacar que, en este caso, va cada vez a exigir o a reducir los trámites. Por tanto, hay una simplificación no solamente en los requisitos, en los que ya no es necesario dar fe de que se están cumpliendo, sino también en el número de solicitantes, porque aquí quedan excluidos todos aquellos que están dentro del régimen de pequeños agricultores. Por tanto, son cumplimiento de las normas, pero, como les digo, con simplificación y dirigida a menos personas. El tercer expediente es un expediente de la Consejería de la Presidencia, por la que se destinan 90.000 euros para intervenciones humanitarias con la población refugiada en Siria. Estamos hablando, en primer lugar, de 50.000 euros que se destinan a través de UNICEF para la población refugiada de Siria, que está en Jordania. Una población fundamentalmente infantil en la que se están ayudando en base al suministro de pastillas potabilizadoras, tanques de agua o kits familiares de higiene y saneamiento. Y, por otra parte, estos son 50.000 euros lo que destinamos a través de UNICEF y 40.000 se destinan a través de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, que se encuentran en la propia Siria. Desde que se inició el conflicto ha sido constante la ayuda que se ha planteado por parte de la Consejería de la Presidencia, que, como todos ustedes saben, pues tiene como responsabilidad la cooperación internacional, no solamente en los casos de cooperación al desarrollo, sino también en aquellas crisis humanitarias que se puedan producir. En este caso, desde que se inició el conflicto, han sido 275.000 euros los que se han destinado a través de diversas organizaciones no gubernamentales que se encuentran trabajando en la zona. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado una subvención de 500.000 euros para remodelar la estación de autobuses de Segovia. Era uno de los acuerdos que se hizo público, como todos ustedes saben, en una de las visitas que la alcaldesa de Segovia realizó al presidente de la Junta de Castilla y León y en la que le solicitó la ayuda para remodelar una infraestructura tan necesaria como es una estación de autobuses. En este caso, la aportación de la Junta a los 500.000 euros supone prácticamente el 50% de toda la obra, porque estamos hablando de un proyecto de remodelación integral, es decir, no solamente hay que demoler toda la estación que está en este momento, sino comenzar a construirla y a condicionar aquello que se pueda. No solamente es importante porque sea una nueva infraestructura o porque las estaciones de autobuses son quizá la primera imagen de una ciudad, sino que en este caso también ayudamos al ayuntamiento a cumplir una reglamentación que tenía pendiente y a la que de hecho le obligaban varias sentencias judiciales, porque la infraestructura que tenía en este momento no podía ser considerada como una estación de autobuses como considera la Junta o la comunidad autónoma, que deben ser todas. El otro expediente, que también viene de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, son subvenciones por importe de 148.000 euros para financiar la explotación de cuatro depuradoras. Saben que en muchos casos la Junta apoya la construcción de infraestructuras, tanto potabilizadoras como depuradoras, y esto lo hace mediante un convenio. Ese convenio permite que después la infraestructura sea explotada directamente por la entidad local o indirectamente a través de concesiones, algo que le corresponde a ellos decidir. Pero en estos casos, para facilitar la labor del ayuntamiento, durante el primer año la Junta de Castilla y León se compromete a apoyarle en ese mantenimiento. Es decir, que una vez que acaba la obra, el año siguiente, todos los costes de mantenimiento, excluidos del coste eléctrico, son financiados por la Junta de Castilla y León. Como le digo, esta subvención de 148.000 se distribuye entre las depuradoras de Burgos, en la localidad de Salos de los Infantes y Villadiego, en Valladolid, en Santo Venia de Pisuerga y en la provincia de Zamora, en Tábara. Por parte de la Consejería de Sanidad, se presentan expedientes de inversión, en primer lugar, de material médico quirúrgico y equipamiento para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Estamos hablando de la adquisición e instalación de dos nuevas salas de hemodinámica, de siete torres de endoscopia y la paroscopia, lo que permitirá que se pongan en funcionamiento nuevas salas para todos los procedimientos de cateterismo cardíaco, es decir, enfermedades cardiovasculares. Las torres de endoscopia y la paroscopia irán para cirugía general, otra para ginecología, traumatología y urología. En este caso estamos hablando, como les digo, de 2,7 millones, pero sí me gustaría destacarles, porque como en los últimos consejos han visto que se han ido aprobando diversos suministros, que la inversión total en equipamiento que se destina al Hospital Clínico Universitario, de este bloque técnico, son 24 millones de euros, de los que ya se han ido aprobando 21,7, lo que supone un 90% del cumplimiento. En este momento están totalmente equipados y finalizada la instalación de las áreas de urgencia, rehabilitación, esterilización y anatomía patológica. El otro contrato, que también trae la Consejería de Sanidad, en este caso son suministros. El primero es para el Hospital de Burgos y se trata de la adquisición de 663 unidades de factor 8 de coagulación recombinante, que se utiliza para el tratamiento de pacientes con hemofilia. Y el segundo, se trata del suministro para la gerencia de atención primaria del área de salud de Segovia, de 226.000 euros para dispositivos de punción que atiendan a todos los centros de atención primaria. Y, finalmente, y como saben, es habitual que el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma también tiene un proyecto de ley de medidas tributarias que, en este caso, es anteproyecto y de las medidas que se recogen en el mismo y previa al envío para el CES, al Consejo Económico y Social para su dictamen, se lo va a presentar la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, buenos días a todos. Hoy, como ha dicho la vicepresidenta, se ha informado al Consejo de Gobierno del proyecto de ley de medidas que acompañará la ley de presupuestos para el ejercicio 2016. Este proyecto de ley de medidas contiene, básicamente, el cumplimiento de algunos de los compromisos que el presidente Juan Vicente Herrera tenía en su discurso de investidura. En ese sentido, se regula en esta ley la bajada del impuesto de la renta de las personas físicas que va a beneficiar a todos los castellanos y leoneses por la forma en la que está hecha. Lo que hacemos es reducir el primer tramo. Bueno, como saben, el impuesto de la renta, no es fácil de saber, pero el impuesto de la renta tiene cuatro tramos. Entonces, el primer tramo es hasta 12.450 euros de base liquidable. Bien, ese tramo tributaba al 10%, y lo que hacemos es reducirlo a 9,5%. De manera que todos los ciudadanos de Castilla y León, en su primer tramo de renta, es decir, hasta los 12.450, se ahorran ese 0,5% en ese primer tramo y, por tanto, en su declaración de la renta. Además de eso, se corrigen los tramos, porque hasta ahora la Junta de Castilla y León, o la Comunidad de Castilla y León, y el Gobierno teníamos diferentes tramos, y entonces lo que hacemos es prácticamente equipararlos. De manera que en el tercer tramo, que hasta ahora era hasta 17.707,20, pasa a ser hasta 20.200 euros. Es decir, que las personas que se encontraran entre los 17.707 y los 20.200, pues van a pasar de pagar un 14% a pagar el 12%. O sea, entre 17 y 20, van a pasar de 14 a 12. Y luego, después, el otro de los tramos estaba hasta 33.700 y ahora lo ponemos hasta 35.200. ¿Qué ocurre? Que los de la diferencia entre 33.700 y 35.200, pues, antes pagaban al 18.50 y ahora van a pasar a pagar al 14. Bueno, en definitiva, son ajustes de la tarifa que benefician también a todas aquellas personas que tengan rentas por encima de esos tramos y que van a beneficiar, sobre todo, por aumentar, como digo, la amplitud de los tramos. Este, esta modificación del impuesto, como les decía, por tanto, beneficia a todos y es una modificación que es progresiva. Es decir, como ya les expliqué el año pasado, también, pues, las personas que tienen una base liquidable por debajo de 12.450 euros van a ahorrarse el 5% y las personas que ganan más de 150.000 euros van a ahorrarse el 0,7%. En definitiva, como digo, esta mejora de la tarifa autonómica es progresiva, beneficia más a las personas que menos ganan pero de todos los ciudadanos de Castilla y León se ven beneficiados por esta rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas y con ello cumplimos uno de los compromisos del presidente Juan Vicente Herrera en el discurso de investidura. Además de el otro compromiso que estaba en ese discurso era eliminar el impuesto sobre hidrocarburos tarifa autonómica, lo que ustedes están familiarizados más con su nombre que es el céntimo sanitario. Bien, como saben este impuesto ya les dijimos cuando se pulso en el año 12 que no venía para quedarse hoy las circunstancias han cambiado y eso nos permite eliminar totalmente el impuesto sobre hidrocarburos. Es un impuesto del que hicieron uso bastantes comunidades autónomas. Había 12 comunidades autónomas que tenían este impuesto. Nosotros ya en el año 2015 lo redujimos de manera sustancial de 4,8 céntimos pasamos a 1,6 que es una reducción muy sustancial y además teniendo en cuenta que se les devolvía todo a los transportistas. Bien, ahora ya lo que hacemos es que desaparezca del todo y a partir del 1 de enero de 2016 todos los ciudadanos dejarán de pagar 1,6 céntimos por litro o 0,07 tratándose del FUELOL. En definitiva es otro compromiso que se cumple con esta ley de medidas. Además de eso como saben mantenemos los 50 beneficios fiscales que la Junta de Castilla y León tiene en los impuestos autonómicos y también en el impuesto de la renta. En ese sentido lo que se hace es extender algunas deducciones por ejemplo la deducción por adquisición de vivienda habitual por jóvenes la deducción por arrendamiento de vivienda habitual también por jóvenes que son deducciones en el impuesto de la renta o los tipos 0 que existen ahora mismo en el impuesto de transmisiones patrimoniales en el impuesto de actos jurídicos documentados para los jóvenes que se establezcan en nuestros pueblos bien pues hasta ahora eso se tomaba en consideración por municipios es decir que se consideraba un municipio a efectos de la deducción bueno pues hasta este momento considerábamos municipios a efectos de la deducción no el alfoz de las ciudades porque lo que pretendemos con estas deducciones es que la gente vaya a nuestros pueblos pero hay municipios que están al lado de las ciudades que se pueden considerar alfoz y en ese sentido los jóvenes que viven en esos municipios no se benefician se benefician los que viven en el más puro ámbito rural bueno lo teníamos puesto a nivel de municipio de manera que solo había municipios muy cerca de las ciudades que tienen una serie de pedanías o de núcleos de población que son pequeños y que no podían beneficiarse de esta deducción porque pertenecían a un municipio grande o del alfoz de las ciudades y en ese sentido lo que hemos hecho es introducir en la ley de medidas para que se puedan beneficiar 69 núcleos rurales más en el que viven 27.124 personas y esto se hace para que esas personas que viven en una entidad local menor de un municipio grande pero que es un municipio es chiquitín realmente su entidad local menor es pequeñita pueda beneficiarse de estas deducciones que benefician especialmente a los jóvenes que viven en el medio rural por lo tanto se amplía unas deducciones a todas esas personas a más de 27.000 personas que pueden beneficiarse como digo de esas deducciones tanto en el impuesto de la renta como del no pago de impuestos cuando alguien adquiere una vivienda en nuestros pueblos esa es otra de las cuestiones que se encuentra recogida en la ley de medidas luego hay como siempre una modificación de las tasas que se ajustan a la prestación real de los servicios saben que las tasas tienen que tener un coste que se aproxime a lo que cuesta prestar ese servicio en algunos casos son autorizaciones que pasa que si por simplificación administrativa desaparece una actuación administrativa y se convierte en una simple autorización bueno pues ahí hay que rebajar la tasa en definitiva se acomodan las tasas a la prestación de servicio que suponen y hay una lista de tasas que tienen en la nota y que no voy a entrar a explicarles y bueno y luego como siempre pues hay algunas otras modificaciones en materia de función pública en materia de ley de hacienda fundamentalmente son muy técnicas en materia de función pública es una norma que beneficia a todos los empleados públicos a las personas que tienen un destino provisional no consolidaban su grado personal y les estaba perjudicando y lo que se hace es que esas personas el tiempo que estén en destinos provisionales computen a efectos de consolidar el grado eso es lo más importante y en cuanto a la ley de hacienda que hay una ligera modificación lo que se hace es regular que el interventor general es la persona que tiene que enviar toda que se va a comunicar con el ministerio a efectos de información se le hace responsable del envío de esa información que tenemos que remitir mensualmente al ministerio de hacienda y eso son básicamente las medidas tributarias y las no tributarias que están contenidas en la ley de medidas que vamos a que aprobará el gobierno sino cuando junto con la ley de presupuestos y eso es más o menos lo que les quería comentar si tienen alguna pregunta si pues cualquier pregunta que quieran formularnos en cuanto a la reducción de los tramos cuánto supone para las arcas regionales de ahorro para los ciudadanos y de menor ingresos para la Junta de Castilla y León bueno mire para la Junta de Castilla y León está la modificación del tramo autonómico del impuesto de la renta nos supone unos 45 millones de euros de coste pero bien les digo también cuando se va a producir ese ese menor ingreso ¿no? saben que las retenciones que están reguladas por el Estado se están produciendo la bajada de las retenciones se ha producido ya y seguirá produciéndose como nosotros influimos en la tarifa autonómica o sea estamos decidiendo bajar la tarifa autonómica esto va a ser en el año 2018 cuando haga la liquidación el gobierno de España de los de los impuestos de 2016 en definitiva la liquidación propia del modelo de financiación que se hace con dos años de caraje es cuando supondrá ese coste para las arcas autonómicas coste que no tiene por qué producirse e insisto porque muchas veces es un coste previsto si la situación no cambia es decir ¿cómo calculamos este coste? si hay el mismo número de declarantes si nadie gana más en esas fechas entonces este coste real yo espero que ni se produzca siquiera se lo he explicado muchas veces algunas veces más ¿por qué? porque de aquí al 2018 se está produciendo una recuperación económica los datos de empleo están siendo buenos este año se está produciendo creación de empleo tenemos previsto crear empleo en el año 2016 como les dije el otro día en la presentación del techo de gasto si la cosa sigue bien se creará empleo en el 2017 y en el 2018 y por lo tanto a lo mejor cuando se produzca la liquidación ni siquiera nos cuesta ni siquiera nos cuesta esto pero ¿cómo se calcula? como digo con unos datos de ahora de la situación actual entonces yo confío como les dije el año pasado que no nos cueste lo que el coste que ahora se ha estimado igual que confío y les dije el año pasado también que no nos costara el dinero del que los contribuyentes se van a beneficiar sí sobre los tramos dice que en todo se produce una bajada ¿nos podría decir cuánto van a pagar los que pagaban el 12 y que están en la horquilla 12.417.000 en ese caso se mantiene igual que en el tercer tramo mira los que están el que gana 17.000 por ejemplo los primeros 12.450 euros antes pagaban al 10% ¿vale? y ahora van a pagar al 9.5 luego no he hecho cuentas pero si quieren nos pueden hacer los cálculos ¿cuánto se van a ahorrar? hombre no es la misma bajada que el año antes que fue más grande pero bueno se van a ahorrar el 0,5% hasta los 12.450 euros y luego hasta los 17.000 siguen pagando el 12% si se encuentra entre los 17.700 y los 20.200 pues ahí sí que se ahorra algo más eso es eso es es por acomodar los tramos al Estado pero al mismo tiempo beneficiar a los ciudadanos pero vamos con el ejemplo de los 17.000 creo que se ve claro los primeros 12.000 van a en vez de al 10 van a pagar al 9.500 y los siguientes pues van a pagar al 12% esa es la la cuestión no sé si tienen ahí los cuadros con las tarifas Elena se los podemos mandar es un PowerPoint sencillo que pueden ver porque esto no es fácil de explicar son tarifas de impuestos y el impuesto de los impuestos son complicados incluso para hacerlo desde casa es complicado entonces hombre yo creo que con estas medidas de que son de política fiscal pero al mismo tiempo de política económica lo que se pretende es reactivar la demanda interna el consumo privado seguir en esa senda el consumo privado está incrementándose a lo largo de este año y con estas medidas pretendemos apuntalar la recuperación y que haya más renta disponible tanto porque dejan de pagar más impuesto de la renta como el propio impuesto de hidrocarburos pues tendrán más dinero en sus en sus bolsillos que pueden destinar a lo que quieran a consumir o a invertir depende de de quien sea de todas maneras ya se ha bajado por segunda vez o sea que 1,6 del céntimo de hidrocarburos eso cuánto supone eso vamos a dejar de recaudar se lo voy a decir lo que lo que han calculado me parece que está por los 50 millones pero ahora se lo digo exactamente lo tengo aquí 50 millones sí que más o menos lo que veníamos recaudando con la bajada porque saben ustedes que se redujo muchísimo a 1 de enero de 2015 se redujo mucho dos terceras partes y es lo que veníamos a recaudar en el año 2015 pues no lo vamos a recaudar ya hemos contado con que nos deben nos debe la administración del estado que nos paga trimestre vencido pues en ingresos por este impuesto puede estar en torno nada nos deberán unos 5 millones el coste son 50 millones que vamos a dejar de percibir si quería preguntarle han hecho las cuentas de lo que ha costado el céntimo sanitario es decir de lo que han recaudado menos lo que han dejado de ingresar por venta de gasolina en todo este periodo si hemos hecho muchas cuentas pero muchas cuentas pero pero no se reduce todo a una simple cuenta porque las cuentas se pueden hacer bien y estar trucadas vamos a ver yo les he dicho muchas veces que la bajada de consumo de hidrocarburos a lo largo de estos años tiene muchísimo que ver con la crisis económica y no solamente es el dato de bajada de consumo de hidrocarburos sino que hay muchos otros datos de afiliaciones a la seguridad social de número de empresas de matriculación de vehículos de carga todo eso tiene muchísimo que ver con la crisis económica yo les digo que con el céntimo sanitario hemos recaudado mucho más de las bajadas posibles del impuesto de hidrocarburos que no son debidas a la crisis económica porque además lo hemos recaudado en el momento que lo necesitábamos porque en el año 2012 si no hubiéramos puesto el impuesto de hidrocarburos pues hubiéramos tenido un problema un problema no nos prestaba nadie había que ejecutar un presupuesto había que seguir pagando los hospitales los colegios sobre todo todos los gastos sanitarios y todo lo demás y hubo un momento en el que ni nos prestaban ni teníamos ya más dinero más ingresos si no hacemos si no tomamos esa medida hubiéramos puesto en peligro los servicios públicos fundamentales que en esta comunidad no han estado ningún momento en riesgo ni en peligro sino que se han seguido prestando con un nivel de calidad adecuada eso es lo que tienen que pensar y valorar luego echar cuentas atrás que ha sido un impuesto que a algunos les ha parecido muy mal yo les digo que ha sido los ingresos en el momento oportuno unos ingresos muy importantes que nos han servido para mantener los servicios públicos fundamentales ¿qué ocurre ahora? ahora hay recuperación económica y ustedes lo saben seguimos teniendo en el año 2015 impuesto de hidrocarburos 1,6 céntimos por litro sin embargo el consumo de gasóleo está incrementándose de manera importante ya el año pasado empezó a incrementarse también con los 4,8 o sea que no no es un movimiento bueno como has quitado el impuesto vale pues a lo mejor sí que se ha incrementado el consumo algo por eso pero la realidad es que también durante el año 2014 con todo el impuesto también se estuvo ya hubo unos ligeros incrementos en el consumo de gasóleo o en el consumo de gasolinas ¿por qué hubo esos incrementos? porque estábamos saliendo de la crisis porque Castilla y León creció un 1,4% su PIB claro en el año 2015 llevamos un crecimiento interanual del 3% eso en el segundo trimestre es decir que eso es un crecimiento mucho mayor y se ve también en los consumos pero yo siempre he asociado que una parte importante de descenso del consumo a la crisis económica pero hay muchos más valores que se pueden ver y que se pueden estudiar no puede achacar usted todo lo que han dejado de consumir gasóleo A por el céntimo no, es verdad han dejado de consumir gasóleo A porque cuando no hay actividad económica no hay transporte cuando las empresas no producen pues no hay transporte cuando la gente no consume no hay transporte y por eso se deja también de se deja de echar gasóleo Sí, tienen una media aproximada de cuánto ahorrarían los ciudadanos con esta reducción de impuestos y luego los recursos que se dejan de recaudar como piensan un poco mantenerlos y a la vicepresidenta si están satisfechos con la propuesta de Rajoy sobre la minería pues un poco después de tanto tiempo Vale, sí Si me permite y después les informa con mayor detenimiento la consejera de Economía y Hacienda nosotros todo lo que apoye la minería es decir toda medida que pudiera venir por supuesto va a ser bienvenida aunque como pueden suponer pues nuestro mayor objetivo es que se cumpla lo que ya está pactado y que la Junta de Castilla y León tiene muy claro que lo que son sus competencias va a ser no solamente sensible sino de alguna forma se va a priorizar igual que el plan de empleo que les hemos traído hoy para las cuencas mineras o el plan especial de autónomos en esas zonas es decir la Junta de Castilla y León utilizará todo lo que esté en su mano para paliar lo que en este momento es ya que es un mayor índice de desempleo en las cuencas mineras y en cuanto a las nuevas medidas podrá explicarles mejor la consejera de Economía y Hacienda y ya de paso le contesta a la pregunta que usted le ha formulado sí, a ver, las dos muy mezcladas vamos a ver la de que cuánto dinero se van a ahorrar los ciudadanos hombre, pues por lo menos los 45 ahora de entrada los 45 de la tarifa autonómica que esperamos no recaudar aunque nos lo descontarán en el 2018 y los 50 del impuesto de hidrocarburos luego ya tiene cerca de 100 millones más luego algún otro beneficio fiscal por ejemplo el de los núcleos rurales que también hay que también tiene su coste pues son otros 350.000 euros que calculamos bueno, en definitiva yo creo que se van a ahorrar con estas medidas tributarias en el entorno de 100 millones de euros que es en definitiva el coste que tiene para la administración pero que en el caso de renta nos lo deducirán en el año 2018 o sea, vamos a poder ya van a poder los ciudadanos de Castilla y León gastarse 100 millones más en lo que quiera y mejor está muchas veces en sus bolsillos ¿y cómo pensamos suplir estas cosas? ahora tenemos un problema no un problema tenemos un límite un límite que nos establece que el otro día se lo explicaba y que no me importa volver a decir porque es bastante serio ese límite que nos pone la ley orgánica de estabilidad no permite que crezcamos los presupuestos o el gasto no financiero por encima del 1,8 en este caso y como no sobre todas las partidas ese 1,8 en el caso de Castilla y León se ha traducido en un incremento del gasto no financiero de 0,72% es decir que aunque recaudáramos más no podríamos gastarlo está calculado ya con estas rebajas impositivas y aunque recaudáramos imagínese que mañana pegáramos una subida de impuestos que a la larga iba a detraer de la actividad económica y no íbamos a recaudar pero imagínese que subiéramos los impuestos tampoco podríamos gastarnos lo tendríamos que destinar a amortizar deuda entonces nosotros lo que en estos momentos como digo tenemos ingresos suficientes para llegar a ese 1,8% que es el límite que nos ponen y hemos decidido que era el momento de rebajar estos impuestos rebajar el impuesto de la renta o eliminar el impuesto de hidrocarburos tarifa autonómica es una decisión porque como digo no iba a revertir en una mejora del gasto público por un límite que está establecido en una ley orgánica eso y en relación con la minería pues precisamente la la bonificación que se pidió desde la Junta de Castilla y León del del céntimo verde era la única medida que no se contenía en un acuerdo de octubre de 2013 que se firmó entre el Ministerio y lo que es la Mesa del Carbón la Mesa Nacional del Carbón todos los sindicatos que están en la Mesa del Carbón y ahí esa medida no estaba contemplada la bonificación del céntimo verde pero sí se contemplan otras medidas otras medidas muy importantes por ejemplo se contempla la firma de convenios Miner que en definitiva es para reactivar la economía de las cuencas mineras por un importe para toda España de 400 millones de euros de los cuales 150 es para establecimiento de proyectos ya se ha resuelto la primera convocatoria precisamente ayer del año 2014 con poco éxito también les digo se ha abierto la convocatoria del año 2015 y son para proyectos empresariales en el que desde luego la Junta intentaremos animar a empresas que se quieran establecer los municipios mineros porque tienen una subvención del Estado que está contenida como digo en ese acuerdo de octubre de 2013 y luego también hay otra serie otros 250 millones para infraestructuras para repartir en toda España pero nosotros creemos que una parte importante va a ir destinada a Castilla y León y lo que vamos a pedir le estamos pidiendo al gobierno que cumpla con ese que firmemos el convenio ya para poder destinar dinero a infraestructuras en los municipios mineros también se les ha pedido a los alcaldes que digan que infraestructuras necesitan que vayan ligadas a la creación de empleo porque es lo más importante y ahora y nos han remitido los alcaldes sus propuestas esas propuestas junto con las de la Junta de Castilla y León se van a remitir al Ministerio de Industria al Instituto de la Minería del Carbón para ver si firmamos un convenio y poder ya actuar en los municipios mineros con unas cuantías importantes al margen de eso como saben tiene que salir ya publicarse una orden de pagos por capacidad una orden del Ministerio de Industria y de Energía parece que ayer estaba pendiente de un trámite que es la información por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que es necesario para poder tramitar esa orden y en el día de ayer se reunió esa comisión y hizo el informe preceptivo y le estamos diciendo también exigiendo al Gobierno que pronto regule esa orden de pagos por capacidad esa orden que es lo que establece en su caso la obligación para las empresas las centrales térmicas de comprar el carbón de comprar el carbón nacional entonces ese desde luego estaba en el acuerdo de octubre de 2013 y es una de las cuestiones que el Gobierno tiene que sacar en breve y que puede obligar a las empresas eléctricas en definitiva a comprar el carbón nuestro el carbón autóctono entre otras medidas por eso lo más importante ahora al margen del anuncio el último día que ha estado aquí el presidente Mariano Rajoy que se iba a crear un grupo de trabajo para intentar medidas para reactivar las cuencas mineras entiendo que esto es al margen de lo que ya estaba en el acuerdo de 2013 que hay que cumplirlo que seguimos el cumplimiento al Gobierno y aparte de eso entendemos que ese grupo de trabajo pues llegará a algunas conclusiones y algunas inversiones para las zonas para las comarcas mineras y también les digo que la Junta de Castilla y León estamos trabajando también para intentar que haya empresas que se establezcan en esas zonas hay polígonos industriales hechos tiene algunas infraestructuras y lo que tenemos que buscar es esa actividad para las cuencas mineras no sé qué argumento le ha dado si es que ha habido tal conversación el Ministerio de Hacienda para oponerse a la bonificación del céntimo verde y también quería plantearle si usted estuviera en la tesitura de ser senadora y tener que votar el próximo día 13 ¿qué haría? bueno yo primero no soy senadora y no me pongo ni en la tesitura quiero decir los senadores sabrá cada uno lo que tiene que hacer yo desde luego como no lo soy no me he puesto nunca en ese lugar pero ¿razones del Ministerio? pues realmente ninguna y se lo digo así de claro nosotros desde la Junta de Castilla y León nos hemos molestado mucho en hacer un informe yo creo que muy bueno sobre por qué se podía bonificar ese céntimo verde y estuve esperando la contestación del Ministerio antes de decir que no se iba a incluir la enmienda porque yo evidentemente se lo mandé al Ministerio de Hacienda pero tuvimos unas cartas antes porque estas cosas se trabajan y tuvimos unas cartas entre el Ministerio entre la Secretaría de Estado de Hacienda y la Junta de Castilla y León la Consejería de Economía de Hacienda ya carteándonos es decir nosotros queremos esto y ellos sí nos contestaban más o menos poniendo algunos problemas algunos obstáculos relacionados fundamentalmente con las directivas comunitarias pero nosotros hemos ido contestando a todas esas pegas y a todos esos obstáculos y al final la contestación definitiva no la tengo o sea que no es decir estas cosas no se hacen de la noche a la mañana pero hemos estado carteándonos y al final la contestación definitiva desde luego no sé por qué las primeras contestaciones eran que vulnerábamos algunas directivas comunitarias pero la última contestación no la tengo ya digo que eso a nuestro juicio hizo un experto hizo un informe que yo considero que es magnífico y todavía no sabemos por qué supongo que algún día nos enteraremos de qué directivas se vulneraban supongo que habrá que tendrán sus razones y sus motivos pero yo los desconozco en este momento hombre pues siempre que peleas por algo y por algo que es tan beneficioso para la minería porque para la minería de carbón para las empresas para las familias mineras para pues hombre yo personalmente sí pero no quiere yo es mi postura bueno pero yo creo que es una postura que suscribimos lógicamente todo el gobierno de Castilla y León piense que desde el principio creo que si ha habido algo claro ha sido la postura manifiestamente clara y ha decidida de apuesta por parte de este gobierno por parte de Juan Vicente Herrera y todos sus consejeros es decir que de excepción con una medida vamos a seguir reivindicando que el resto de las que están acordadas como bien decía la consejera de Economía y Hacienda se vayan implantando y a la vez pues bienvenidas todas las posteriores que pudiera haber pero este para nosotros es algo que no acaba hoy y mientras haya un mayor índice de desempleo mientras haya familias en los municipios mineros que lo estén pasando mal vamos a seguir trabajando en todas las áreas las de nuestra competencia de la Junta pues lógicamente con mayor facilidad porque es una decisión autonómica y las que atañen al gobierno central como bien les decía la consejera de Economía y Hacienda pues solicitándoles lo que sea necesario y justificando en el caso de que ellos no lo entiendan así justificándole por qué creemos que sí es bueno esto no se ha acabado y desde luego no nos vamos a quedar pues como le digo de brazos cruzados ya que la consejera no se ponía en la tesitura de ser senadora no sé si la Junta hace alguna recomendación a efectos prácticos o si ven imposible directamente que se vaya a aprobar la ley en este momento no está presentada por tanto no hay ninguna no hay ninguna la ha presentado otro partido efectivamente pero yo creo que si siempre estamos defendiendo la separación de poderes esta es una de ellas es decir nosotros somos ejecutivo ellos son el legislativo y tendrán que decidir personalmente cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades y lo que sí tenemos claro es que el gobierno de Castilla y León y de Juan Vicente Herrera sí ha cumplido con la suya el resto es una decisión que como decía la consejera pues no nos corresponde personalmente tomar sobre el céntimo sanitario no sé si nos puede ofrecer el dato total de lo que ha recaudado la Junta desde que se puso en marcha en marzo de 2012 incluidos los 50 millones previstos para este año y luego me gustaría saber qué sensación personal tiene hoy cuando bueno pues ya van avanzados los trabajos para la supresión de este impuesto que creo que es uno de los que más dolores de cabeza si me permite la expresión le ha dado bueno la cuantía luego se la da se la da Elena vamos luego le damos la cuantía total recaudada porque de memoria pues es difícil que sepa si fueron 86 110 más o menos me la sé pero no me equivoque prefiero que se la dé exacta la cuantía que se ha recaudado en estos años pero bueno la sensación que tengo yo he actuado con vamos el gobierno de Castilla y León ha actuado con responsabilidad pero ustedes creen que a un gobierno le gusta poner impuestos impopulares a ningún gobierno y al gobierno de Castilla y León tampoco pero es que hay que actuar con responsabilidad y la responsabilidad exige tomar decisiones difíciles decisiones que no son nada populares en el momento que hay que tomarlas entonces yo me siento en ese sentido satisfecha yo sé que ha habido mucha gente que no que no ha protestado mucho bueno ahí siguen o sea que quiero decir que no se ha hundido a ningún sector ahí siguen ahí están las altas en la seguridad social y las bajas así lo ponen de manifiesto pero yo entiendo que al que le toca pagar un impuesto pues que no le guste se llaman impuestos y no voluntarios o sea que de entrada mal ya es un nombre que es clarito ¿no? que no le ha gustado a nadie porque a lo mejor iba alguien a echar en el depósito de gasoil y le decía vaya vaya estoy pagando 4,8 céntimos que teníamos que haber sido solidarios para mantener la sanidad pero no nos gusta ninguno nos gusta pagar menos entonces vamos a ver yo la sensación que tengo yo mi impresión pues que se ha actuado con responsabilidad en una decisión como en otras que se han adoptado por parte del gobierno cuando porque eran necesarias pero piensen ustedes y pónganse en nuestro lugar les hubiera gustado poner un impuesto no es mucho más fácil venir aquí y contarles lo que les he contado hoy mucho más mucho más sencillo pero bueno yo creo que es que hay que adoptar la decisión que unas veces te equivocas otras veces no pero yo creo que en este caso no fue un error supuso en ese año luego les dará lena el dato exacto pero en el entorno de 90 millones de recaudación 90 millones de euros son muchos en el año 12 luego hemos recaudado 110 algún año y lo necesitábamos en ese momento o sea que no tengo vamos y ya les digo que si tomamos datos teniendo en cuenta la crisis y la cantidad de empresas que se ha llevado por delante esta crisis no hay un sector que especialmente haya resultado más perjudicado que otros durante la crisis el sector que más ha sufrido ha sido la construcción al final como se va a pagar en las nóminas o a quien se va a cargar el dinero que se va a devolver a los funcionarios de la paga extra del 2012 que quien se lo va a cargar pues como bien comprenderá eso sale del bolsillo de todos los ciudadanos de Castilla y León eso está claro y de todos los ciudadanos o sea está negociándolo el consejero de la presidencia y habrá que estar a lo que el negocio evidentemente me refería si este año se va a devolver una parte como se va a hacer porque dijo el otro día en un consejo de gobierno que no había dinero presupuestado para este año no, no, no hay dinero presupuestado para este año ya se lo digo ustedes vieron los presupuestos cuando se presentaron el año pasado y cuando hay dinero para algo decimos hay dinero para pagar las extras además recuerdo una presentación el presidente dijo dinero para pagar las dos extras completas es decir las correspondientes al año 2015 pero en ningún momento se dijo que tuviéramos dinero para pagar la devolución de la paga extraordinaria del año 2012 bueno yo eso están en una negociación yo saben que que le pedía al ministro si podía si podía eso no tenerse en cuenta efecto del déficit público todavía no me ha contestado y bueno pues lo que decida el consejero que está en contacto con la hacienda de la comunidad pues será lo que lo que se haga o el consejero por supuesto en una mesa de negociación abierta con los con los con todos los sindicatos que representan a los empleados públicos es otra de las cuestiones que más quisiéramos que tener el dinero es decir tengan ustedes pero no es tan fácil que si tuviéramos mucho dinero sería facilísimo satisfacer a todo el mundo pero claro hay cosas no se presupuesta no se presupuesta esto y ahora pues lo que se acuerde habrá que asumirlo pero es complicado es complicado esta semana han salido los datos de déficit de julio y ya se superaban creo en una décima yo no sé cómo ve la evolución por estos meses que han pasado de impas y cómo prevé acabar el año y también le quiero preguntar por estas no contestaciones que cuerpo le dejan el ministro me están preguntando mucho por mis sensaciones particulares pues hombre claro vamos a ver la sensación cuando no te contestan es que no te hacen mucho caso pero bueno yo espero al final suelen contestar al final suelen contestar lo que pasa que hay que tomarse su tiempo pero bueno a todos nos gusta que fuera una actuación más rápida pues hoy te escribo y pasa mañana me contestas pero ya saben que las cosas en palacio van despacio y que más me ha preguntado porque ya en el déficit bueno mire el déficit de julio creo que ha sido el último que ha salido estábamos un poco por encima del 07 no es un dato significativo pero sí que les digo que este año lo vamos a tener muy difícil para cumplir el objetivo se lo adelanto ya a la fecha que estamos nos está costando mucho nos va a costar mucho y yo creo que va a ser difícil se lo anticipo porque pues hay determinados gastos que tampoco teníamos previsto por ejemplo toda la hepatitis C el tratamiento de la hepatitis C eso no estaba previsto y algunos otros imprevistos que van a hacer que el cumplimiento del objetivo de déficit sea francamente difícil y eso la percusión puede tener la misma que ha tenido este año pues que te obligan a hacer un plan económico financiero que tienes que pedir autorización para todas las operaciones de endeudamiento de aval que más que no que no podemos ir a la facilidad financiera el año que viene en definitiva bastante tiene bastantes consecuencias Sí esta semana patronal y sindicatos han logrado cerrar ya un acuerdo en torno al SERLA pedían apelaban a que la Junta facilitara que este acuerdo se impulsara el año que viene y decían que la cuantía sería de unos tres millones de euros para potenciar este servicio y atender ahora casos individuales no sé cómo pretende la Junta afrontar este coste si pretenden presupuestarlo firmar un convenio con justicia Vamos a ver en primer lugar tengo que decirle que el acuerdo de entre los agentes sociales sindicatos y empresarios se firmó el martes es decir hace dos días una vez que se firma se presenta en la consejería y tiene que ser revisado en todos los aspectos es decir que en este momento están los técnicos de la consejería viendo no solamente las partes legales es decir aquella competencia es decir si es una competencia que es obligación de la comunidad autónoma si se puede delegar a una fundación si se delega en qué condiciones se hace en el caso de que se haga qué coste económico tiene en último lugar lo que usted comenta es una competencia que evidentemente a quien beneficia esa otra administración cosa que tampoco quiere decir que por eso lo vayamos a descartar todo lo contrario pero también habría que negociar con esa administración es decir que está abierto es algo que se está trabajando que se va a hacer pero que en este momento requiere un tiempo de estudio los agentes han estado pues muchos meses trabajando para llegar a este a este borrador este borrador que perdón el borrador ya no ahora ya está firmado cuando nos lo pasaron como borrador pues todos son hipótesis es decir hay que hablar en condicional es decir estamos hablando se ahorraría no se ahorrará se ahorraría tanto eso es una estimación en el caso de la implantación de de esto habría que ver quién como le digo cómo se puede ceder esa competencia que es algo que no es automático porque una administración no puede si no había una encomienda de gestión hacerlo por tanto hay muchos aspectos que están todos sobre la mesa que se han puesto que se estudiarán y que en el momento oportuno y con la mayor rapidez posible se les dirá a los agentes sociales pero no olvidemos que en este momento es una competencia de la comunidad autónoma y que se está cumpliendo es decir las oficinas territoriales de trabajo de la Junta de Castilla y León están haciendo ese trabajo por tanto es una posibilidad de futuro pero no es una necesidad podríamos decir urgente que nos obligue pues a saltarnos los procedimientos faltaría más de que de que esto no los 3 millones pero que al menos una cantidad no se habla de 600 700 mil euros para el presupuesto del año que viene yo no sé si es factible o no es factible vamos a ver es que es que en primer lugar quiero decir el acuerdo que ha sido pues pactado entre las organizaciones están incluyendo a alguien que es la titular de esa competencia que es la comunidad autónoma entonces la comunidad autónoma necesita ese tiempo el problema no es ni de cuantías solamente ni de competencias solamente sino de todo es decir que estamos hablando de una oportunidad política de un coste social que se podría evitar y todo eso en el conjunto es lo que hay que valorar por eso nosotros no nos vamos a adelantar a presupuestar algo que hoy por hoy no está ni siquiera avalado por los técnicos porque como les digo se ha presentado hace poco más de 24 horas si les digo que lo están estudiando con la mayor rapidez pero es algo que requiere un estudio pormenorizado hoy por hoy las únicas comunidades autónomas que tienen estas competencias sus servicios similares a nuestros ERLA es decir sus servicios de relaciones laborales las únicas que lo tienen ahora mismo implantado y a las que también habrá que revisar esa eficacia o esa eficiencia las únicas que lo tienen hoy por hoy son aquellas que tienen las transferencias de justicia es decir en su caso tienen pues mayor facilidad a la hora de hacerlo nosotros no descartamos nada pero no podemos darle una fecha sin el estudio correspondiente la fecha la han suscrito entre ellos pues porque les parecerá conveniente pero no podemos tampoco decirles si puede ser en ese momento Sí, señora portavoz quería preguntarle sobre la aceptación por parte del exalcalde de Medina del Campo y también es procurador presencia Martín Pascualde en un año de prisión por prevaricación no sé si usted o la Junta de Castilla y León puede hacer una valoración a vida cuenta de que se trata de bueno pues fue un destacado miembro del PP y en las cortes estuvo de parlamentario también Sí, como puede usted suponer pues no se ha hablado en el Consejo pero yo en este caso sí al igual que hablamos de respeto a las decisiones judiciales pues cuando esa decisión judicial no solo no se produce porque antes hay un acuerdo pues el mismo respeto de la Junta 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 de